¡Yay! ¡Hola! ¡Muy buenas a todos, chavales! Sigue aquí comentando. Bienvenidos de nuevo a Plantas contra Zombies. Continuaremos por donde lo dejamos, que evidentemente es aquí. Recordad que esta fue la pantalla de ayer. O sea que es que directamente voy una detrás de otra. Continuamos con el nivel... ¿Conoces el juego del topo y la pala? Es como cazar bichos de esos. Ya sabes, esos malditos roedores que cavan agujeros en el jardín. Pues eso, pero en vez de topos, zombies. En vez de darles con una pala, con un mazo. Y en vez de yo, tú. ¡Ay, madre mía, de poner la voz así! ¡Ay, qué me ahogo! ¡Dos, cinco! ¡Ay, madre! ¡Venga, vamos para allá! ¡A topa! ¡Venga, que hoy estoy animado! Hoy estoy animado y quiero transmitiros ese buen feeling que tengo hoy. Porque la verdad es que no sé. No sé, tengo una... No sé, no sé cómo explicarlo. ¡Venga, no pides! ¡Multimazo! Vale, venga. A ver si estas pantallitas son facilitas. Vamos a ir plantando por aquí. Por ir poniendo. No por otra cosa. ¡Venga! La verdad es que estos niveles con... 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 Con la pantalla táctil, la verdad es que son bastante... Bastante más facilitos, eh. Esto hay que decirlo. Vale. Teniendo en cuenta que solo voy a cubrir... Los que me interesa cubrir... Vale, venga, muy bien. Vamos para allá. Estos facilitos, sencillos, para toda la familia. Vamos para allá. Ay, la verdad es que hoy me he levantado... No sé. Hoy me he levantado como animado. A lo mejor ahí... Mira, ayer tuve un día un poco extraño. Bastante chunguillo en ese aspecto. Pero hoy me he levantado como con ánimo, ¿no? Con fuerza. Con fuerza para seguir adelante. Con espíritu, con ganas. Que es lo que hay que tener. Aunque muchas veces sea difícil o prácticamente imposible, ¿no? Para la consciencia y demás. O para el sentido común, o para el sentido... Yo qué sé. Para el ánimo, en cuestión. Y mira, pues esto de palear zombies con un mazo... A lo mejor es lo que me incentiva, ¿no? Por así decirlo. Vamos a ver. Allá vamos. Si por muy rápido que vayáis... Este nivel es muy, muy sencillito. Venga. Vamos para allá. Esto va a acabar ya en breves. Venga. Vale. Y nos hemos pasado la pantallita. Evidentemente esto es cortito. Esto es cortito. Estamos en el 2.5. A ver, porque ya empiezan a venir los de los cascos. Vamos a poner lo de siempre. Como estamos de noche, vamos a poner el hongo. Tenemos la planta carnívora. Ah, pero tenemos los girasoles. Interesante. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Vamos a ver qué podemos hacer. Voy a hacer... ¿Cómo explicarlo? A ver. Voy a poner esto, esto. Para ir ganando monedillas. Y por qué no... Vamos a ver qué podemos realizar. Qué podemos realizar. Vamos a hacer... Qué podemos poner. Vamos a tener mucho ataque. La verdad. Vamos a tener mucho ataque en este aspecto. Y puede ser interesante cuanto menos. Vamos a poner esto. Que siempre, siempre, siempre nos viene bien. Aunque hay algo aquí que no me convence. Que vas a ser tú. Lo siento, monedica mía. Monedica mía. Pero te voy a poner a ti. Hoy... No voy a poner plantas de esas. De las que... Por así decirlo... Son las catapultas. Básicamente las quedan por encima. Me apetece más poner esto. Pero estoy con girasoles. No estoy muy convencido de esto. Pero bueno, es lo que me han dado. No quería utilizar... Dos... Dos... ¿Cómo decirlo? Dos huecos... Para... Para hacer lo mismo realmente. Aunque es lento, la verdad. Porque los girasoles son... Son lentillos. Pero... Fijaros. No sé yo cómo va a salir. No sé yo cómo va a salir esto. Fijaros, qué lento, eh. Qué lento. Madre mía. Voy a tener que hinchar a poner de estas. Para poder empezar a cubrir algo, eh. Porque va a ser chunguito esto. Va a ser chunguito. Lo preveo. Vamos a ir poniendo... Estas cositas. Pero bueno, a ver si nos ponemos un poquito más. Más de dificultad. Y a ver qué... Y a ver qué... Pues qué transcurre, qué podemos realizar con esto. Porque la verdad es que son bastante lentos los girasoles. Pero bueno. Es lo que hay, es lo que toca. Y mira, pues algo... Algo diferente en este aspecto. Que bueno, no siempre tiene que ser algo malo, ¿no? Precisamente. Cogemos los soles. Ahora sí que sí es más importante no perder los soles. Y seguir poniendo nuestros girasoles para evitar lo mismo de siempre. Esta lápida de aquí me tiene un poco trillado. Como aquel que dice. Ponemos... Vamos a hacer dos filas como siempre. Y lo que voy a hacer es lo de siempre. Concentrar en esta fila lo máximo que pueda. Vamos a quitarle el cono lo más rápido posible. Porque... Me preocupa un poco. En cuanto se coma este, va a atacar este de atrás. Vamos poniéndolos de cero porque no cuestan nada. Buen consejo que me disteis vosotros. Sí, rellena porque... Evidentemente es algo lógico, ¿no? Pero bueno, muchas veces... Lo lógico se nos pasa por alto. Lo lógico se nos pasa por alto. Y es lo que toca, sin más. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir rellenando. Luego se pueden quitar tranquilamente. Vale, perfecto. Ponemos rápidamente esto aquí. Y ya tenemos nuestras dos filas. Ya esto va aumentando, va progresando adecuadamente. Y vamos a ver qué podemos hacer. Porque esto se lo va a zampar fijo. Así que vamos a poner esta aquí. Y luego vamos quitando como siempre. A ver, vamos a ir ahorrando. Porque de momento estas oleadas las podemos hacer así. Voy a dejar esta fila para ir poniendo las plantas correspondientes, las que quiero poner. Vale, entonces, ¿qué puedo poner ahora? Pues como siempre digo, vamos a ir poniendo las que ralentizan. Además, mira, ha dado la casualidad de que lo he puesto en un buen sitio porque viene uno del cono por aquí. Y las vamos a ir rellenando porque tenemos dinero, monedas suficientes para poder realizarlo de forma correcta. Y siempre hacia adelante. Vamos poniendo siempre las líneas, las plantas que ralentizan al final. Porque son las que más nos pueden ayudar. Entonces deben ser las últimas que se deben comer los zombies. Ya las tenemos cubiertas, toda la fila. Entonces, de momento, la primera oleada, yo creo que con este tipo de plantas, lo podemos llevar bien. Pero evidentemente, pues nos convendría ir adecuándonos un pelín a lo que nos va surgiendo. Porque lo que nos importa es ahorrar. Porque ya veis que vienen muchos zombies. Y así podemos ir cogiendo nuestros soles. Vamos a ir poniendo las repetidoras. Y así tenemos una línea de tres más estas tres, seis. Y vamos a ver qué podemos hacer ahora mismo. Pues por ejemplo. Esto me viene muy bien. Creo que le quitaba el casco. Ahí lo tenemos. Entonces, con el casco quitado, ya hace bastante daño. Quedan inutilizadas. Durante un tiempo. Hasta poder volver a utilizarlas. Entonces, las vamos a ir poniendo de forma progresiva. A medida que nos van apareciendo los diferentes jugadores de fútbol americano. Que no rugby. Que ya lo dije mal en una ocasión. Es verdad. Vale. La voy a quitar y la voy a poner cuando lo requiera. O bueno. Mientras. No la voy a quitar. ¿Para qué? Mientras la puedo utilizar. No vaya a ser que vengan por ahí. Y voy a quitarle a lo tonto. Para luego volver a ponerla. De momento vamos a poner esto. Y si tengo que quitar alguno. Que sean alguna de estas moraditas. Como siempre os comento. Vamos poniendo. Y efectivamente. No sé si es para por filas. La verdad no tengo mucha idea. Porque creo que va por filas. O va por área. Es que no tengo ni idea. Esa es una de las dudas grandes que tengo yo. Vale. Va por área. Entonces perfecto. Va por área. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Voy a ponerte aquí. Y a ti. Te voy a poner. Aquí. Porque aquí hay un área mayor. ¿Sabes? Que puede coger. No sé si lo he hecho bien. Pero bueno. Creo que de momento es lo que. Es lo que. ¡Ay! Que fallo más tonto hecho. Por tener la pala. Equipada. Cuando quería quitar esto. ¿Por qué? Para poner esto aquí. Porque esto lo voy a tener que cubrir. Además bastante. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues por ejemplo. Poner. Las de 125. Son más baratas. Y nos vienen bien. Vale. Salen normales. No va a haber problema con esta pila. Vale. Ocupa todo el área. Perfecto. Estupendo entonces. Al final no he utilizado el ajo. Ha sido inútil la verdad. Pero bueno. Como tenía intención de utilizarlo con. La. La. Floresta que da dinero. Que siempre se me olvida el nombre. Pues bueno. Al final ha salido así. Pero bueno. No ha habido problemas. Un buen vídeo de plantas contra zombies. La verdad es que. Me he sentido a gusto haciéndolo. Siempre me siento a gusto haciéndolos todos. Pero ya sabéis que a lo largo de los días. Pues tenemos diferentes. Diferentes rachas. No. Pues hay días que estamos mejor. Hay días que estamos peor. Eso es algo que nos pasa a todos. Sin excepción. Y a ver que. Que tal. Se va a acabar. Esta partida de plantas contra zombies. Juegazo. Donde los haya. Y nada chicos. Como siempre digo. No dudéis en darle like. Y favoritos por favor. Que con eso ayudáis bastante. Mucho más de lo que vosotros creéis. Y es un simple click. Para agradecer el esfuerzo de traeros. Estos vídeos a la hora del día. Durante todos los días. Y dejadme en los comentarios. Que os parece. Vale chicos. Un saludito. Nivel 2.5 y 2.6 en este vídeo. Un saludito. Nos vemos. Chao. Deo.